Buenos días, un Tech EduTips video aquí en un update del canal. Quiero hablar sobre los comentarios, obviamente con subscribe, alerta si quieren. Más importante es contribuir con comentarios al canal. Gracias a los últimos comentarios de Saeed, Andrés, Eugenia y Eduardo. También hay uno de Ernesto hace un par de semanas. Excelente. Muchas gracias por contribuir. Voy a hablar sobre respaldos. Respaldos es bien importante. Quieres un sistema donde si borraste un archivo o se perdió un archivo, puedes recuperarlo. Recuperarlo de la semana pasada, hace un mes, hace tres meses de sistema. Y hoy en día está integrado con su sistema operativo. Como hace años, tuviste que buscar otro software, pero está integrado. Aquí hay un excelente post en HowToGeek. Es un buen sitio para información. Chris Hoffman sobre cómo se respalda en tu compu en general. También ellos tienen uno sobre File History, que es lo de Windows. Funciona Windows 7, creo, y 8 y 10. 7 ya no es activo. Entonces, definitivamente esa es la solución para Windows actualizado. Mac es Time Machine. Yo hice un post hace siglos, unos seis años y medio, de cómo hacer respaldos en mi blog. Está enfocado en Linux y también tengo un video sobre respaldos en Linux con Timeshift. La verdad, está bien fácil en Windows, es entrar a configuración de backups y ahí está backup settings y prenderlo, comprar un disco duro, debe ser de 2, 3 terabytes, depende de necesidad de tus datos y ponerlo. Ahorita está apagado porque tengo diferentes sistemas aquí, pero puedo hacer un video de cómo usar eso de respaldos en Linux. Perdón, en Windows. Lo de Mac es un poco complicado porque no tengo un Mac en el espacio aquí en la casa. Tengo una en la oficina, en la universidad. Y en Linux, obviamente puedo hacerlo fácil. También es cambiar. Uso esa máquina en Windows y Linux y puedo cambiar a Linux y hacer un video para ustedes. Entonces, si quieren más detalles de cómo usarlo o si tienen preguntas cómo usarlo de Windows File History, la verdad es muy fácil, muy suave usar y pues adelante con preguntas y comentarios de sugerencias para otros videos para el futuro. Muchas gracias, que tienen una excelente semana.